Buenos días a todos y todas, los integrantes. Primero, muchas gracias por asistir a esta mesa relacionada con el ODS número 3 del ICEL, bueno, el Objetivo de Desarrollo Sostenible dentro del ICEL que vamos a tratar, que es el tema de salud y bienestar. Primero los voy a invitar, como a los asistentes, ya que somos poquitos, a que si quieren prender su cámara para hacer esta interacción un poco más amena. Y me presento, yo soy Elizabeth Moyo, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Constitución Universidad Católica, y para esta actividad de networking nos acompañan Fernanda Mancilla, que es ganadora de Ingeniería 2030, ganadora de Santander por Ideas, cofundadora y ex miembro de Lookout, un proyecto que busca prevenir el bullying en colegios, y tenemos a Álvaro Carrasco, él es ingeniero comercial y su compromiso con potenciar la sana convivencia escolar lo impulsó a crear Brave, una organización que previene, educa, mide y facilita la detección de casos de ciberbullying y bullying en tiempo real, todo esto mediante un programa educativo en base tecnológica, y ha sido elegido dentro de los 100 jóvenes líderes de Chile, el Mejor Emprendimiento Social de América por la OEA, y el Mejor Emprendimiento Social de Chile por Sociolab y Caja de los Andes. Antes de partir con la actividad de la mesa, me gustaría hacer una pequeña presentación de todos los que se encuentran aquí, no sé si quieren comentar de qué universidad son, o su motivación para asistir a esta mesa. Bueno, ¿yo puedo partir? Obvio. Bueno, yo soy de la Universidad Católica, motivación para asistir, bueno, me llamo María Espiña, como dice ahí abajo, motivación para asistir a esta mesa, en general creo que es un tema que siempre me ha llamado la atención, bueno, no siempre, de hecho, desde que entré a la universidad que me comenzó a llamar la atención, porque vi, no sé, me topé con montones de, no sé, problemas en mis compañeros, en la gente relacionada a este tema, y un punto donde me comenzó a preguntar cómo o qué cosas se puede hacer para solucionar estos problemas, los cuales son muy amplios, un espectro muy amplio, y a pesar de que llevo años como, no sé, intentando hacer proyectos y trabajando en esta área en particular, creo que nunca van a encontrar como la respuesta, así que de todas maneras siempre me interesa estar participando en actividades de este tipo para, no sé, aprender un poco más. Gracias, Mati. Javi, no sé si quieres ver como tú. Bueno, se fueron las otras dos chiquillas. ¿La asustaste con la invitación a hablar? Sí. Querían escuchar. Puede ser... No, pues, yo soy yo. No, yo soy Jaira Alenzuela, me titulé de Ingeniería Industrial Mecánica, Mayor Ingeniería de Diseño e Innovación, hay que decirlo, fue harto trabajo eso. Soy coordinadora de innovación de la escuela y estoy de Palo Blanco. Dado que estamos entre nosotros. Estamos entre nosotros. Sí, igual va a quedar grabado, así que para que cuando se suba a la página de Lyssen, no sé, en verdad los tiempos son complicados hoy en día. Hoy estamos en una etapa de semestre complicada. Y el internet también es complicado estos días. Hola, Connie. Mira, viste, volvió, volvió. Hola, Connie. Fue la culpa alguna compañía de internet. VTR. Probablemente. Claro. VTR es el nuevo como voy llegando. Como uno que yo ataco. Sí, es verdad. Alguien. Es un chiste. Es un chiste. Connie, no sé si quieres presentarte tú. Si no quieres, está bien. No te sientas presionada. No te sientas presionada tampoco. ¿Se entiende? Me presento yo. ¿Me parece que pasó yo? Sí, sí. No sé si quieren complementar la presentación que les hice un poco arriba. Gracias por tanto a Flor y tanto piropo. Se agradece, se agradece, de verdad. Te sube el ánimo. Sí, ya no sé si es tan joven como en ese momento, pero... A mí, no sé, como para poner algún tema sobre la mesa y para que lo podamos conversar y no sé cómo lo ven a ustedes, un poco como introducción de este tema de cómo estar. Y disculpen por mi pub, que justo después me venga a hablar y se ponga la... Perdón. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo a mí, yo soy, claro, ingeniero comercial, estudié esto y me fui por la vida metiendo un poquito en lo que es salud mental, el tema del bullying, de la violencia dentro de los colegios, dentro de las escuelas. Pero una de las primeras preguntas que me llegaron del seminario fue este tema de nuestra nueva constitución, con esto nuevo que estamos construyendo, cómo entra o cómo se mueve esta salud mental ahí y ahí. Y yo tengo que reconocer que tengo el privilegio absoluto de poder pagar toda la semana mi psicóloga. Y yo voy a la psicóloga toda la semana y estoy allí y invierto en esto. O sea, de verdad, hay un gasto de dinero allí. Y lo digo como un privilegio y quiero abrirlo como en esta primera conversa porque es importante que nos hagamos cargo de esto. Es importante que le tomemos el peso y la importancia y la seriedad de lo que la salud mental significa para todos nosotros. Y creo que no debiera ser un privilegio de algunos o un privilegio de pocos, sino que debiéramos poder entregar esta de una manera un poco más libre, este acceso un poco más limitado para todos y para todas. O sea, a mí me pasa hoy día mucho eso, que cuando uno trabaja relacionado a la salud mental, le pierde un poco el miedo, rompe los mitos, no siente que está cayendo en algún problema porque está yendo a terapia, está yendo al psicólogo. Como que lo entiende y se da cuenta al revés, compadre, me estoy haciendo cargo a mí mismo y es lo mejor que me ha podido pasar en el último tiempo, ¿cachai? Como que uno se empieza a dar cuenta de lo bueno que esto empieza a resultar para ti. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí también debiéramos enfocar mucho el trabajo en eso, en cómo logramos que no solo los que podemos pagar esto y acceder a una buena profesional de la salud mental, a poder trabajarlo, sino que un poco más libre para todos y para todas. Yo creo que es clave lo que dijiste de que, no sé, al uno empezar a meterse en el tema, se da cuenta y comienza a derrumbar todos estos tabúes y mitos que puede tener. Y creo que al final el tema clave ahí es justamente la información, es el saber sobre estas cosas, saber, no sé, conocer que detrás de, no sé, un tratamiento psicológico, no necesariamente significa que estás una persona loca ni nada, simplemente una persona que se preocupa por su salud mental tanto como se preocupa de su salud física. No involucra nada más. Y creo que eso es, al final, como una de las mayores falencias hoy en día y la cual nos aleja en general del tratamiento en temas de salud mental, es los estigmas y los tabúes que existen hoy en día y que han existido desde siempre y cuesta muchísimo romperlos. Siguiendo un poco en línea con eso, una de las principales problemáticas que han surgido debido a la cuarentena es, uno, el hecho de no tener acceso como a atención presencial, como que la mayoría de las atenciones tuvieron que emigrar a atención online, y una muy importante que depende un poco de cada persona, y es la siguiente pregunta, en que cómo creen que se ha visto afectada como la autorregulación emocional y la salud mental de las personas por la crisis sanitaria, y con factores como estar en cuarentena, no poder salir tan seguido, quizás no poder viajar. No, 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 no agregué nada porque encontré que estaba súper lo que habías dicho, así que por eso no agregué nada, pero sigamos nomás, está buena la pregunta, así que ningún problema. Bueno, no sé si tú, Peña, o alguien más, como quiere comentar al respecto de esa pregunta, yo creo que a todos nos ha afectado de forma distinta, como la pandemia que llegó como de forma sorpresiva, y como decías tú, Álvaro, como en verdad uno quizás, como cuando ya estaba con la comodidad de poder acudir, como quizás un profesional de la salud, ya cuenta con, claro, con ese apoyo, y quizás es un poco más fácil migrar, como de alguien con quien me atendía presencial a atenderme online, pero con las personas que quizás le han surgido, o han florecido como estas problemáticas, o se han visto gatilladas como por la cuarentena, ¿cómo lo han visto ustedes? Como el impacto al final de la cuarentena, de la salud mental y emocional durante este año. A nosotros, en Breakup, he implementado un programa educativo, y uno de los pilares de este programa es un diagnóstico que se le hace a toda la comunidad educativa, que hasta el año pasado medía convivencia escolar y convivencia escolar digital. Pero este año, por el tema de la pandemia, lo cambiamos en instrumento y construimos uno nuevo que midió todo el 2020, el bienestar emocional y las herramientas de aprendizaje a distancia, para entender si los colegios, también las comunidades educativas, tenían herramientas para un classroom, para una clase asincrónica, asincrónica, digital, etcétera, etcétera. Y en el tema del bienestar emocional, encuestamos a cerca de 10.000 personas de varias regiones del país, de distintas ciudades, que tuvieron incluso la pandemia, o más que la pandemia, las cuarentenas, en distintos momentos del año, en distintas fechas y todo el cuento. Y que es lo interesante, las familias, por un lado, agobiadas, sobreestresadas, jugando a cuatro roles en la misma vez, en la misma mesa, que el rol del trabajo, el rol de la mamá, el rol de la profesora, que tiene que ayudar a sus hijos en las clases, y además, lamentablemente, la mujer, con ese rol de casa, de que la cocina, que la cuestiona, y con poca ayuda de la pareja, que hay que decirlo, se vieron muchas, sobre, así, colapsadas a un nivel muy fuerte. Los docentes, con mucho miedo y con muchas problemáticas o dificultades para aprender las nuevas tecnologías, o sea, para nosotros esto es súper normal, es súper común, fue que hasta el año pasado hayamos tenido este tipo de reuniones en algún momento, porque no queríamos ir de un lado a otro, y lo vivíamos. Pero hay docentes que no, que nunca su vida fue así, y que tuvieron que ir a hacer un correo electrónico, ingresar acá, aprender a hacer la clase, y esa angustia, ese todo partir de nuevo, este, imagínense esto, este no poder controlar lo que está allí, también te genera una ansiedad muy grande. Y los estudiantes también, por un poco, hemos visto aburrimiento, mucho aburrimiento, sobre todo los más chicos, la cuestión es que no todas las familias de Chile viven en grandes casas, son grandes patios con piscinas donde pueden pasarlo bacán, o sea, hay algunas que sí, uno dice, qué rico una cuarentena en esa casa, bacán, pero hay muchas otras familias que no, que son casas pequeñas, que viven con varios hermanos, hermanos, entonces todo esto va un poco, un poco golpeando. Hoy día creo que estamos en esta, por lo menos yo desde lo personal incluso, estoy como en esta dualidad de, sé que tengo que cuidarme, sé que tengo que estar en la casa, sé que tengo que tratar de poco exponerme por un tema de todo lo que sabemos, pero qué tan fuerte es mi salud mental también, como qué tan importante es ir al parque igual, qué tan importante es esa junta con esos dos amigos que no veo hace seis meses, como estoy en ese, y te juro, a veces como cuesta ese equilibrio, porque siento que es igual de importante, yo creo que todos estamos un poco moviéndonos ahí. Sí, totalmente. Yo creo que como para complementar un poco lo que decían, ese caso como de la profesora que es mamá, profesora, y mil cosas más a la vez, yo lo veo en mi casa, mis dos papás son profes, entonces han pasado por todo ese proceso de tener que estar cambiando todas sus modalidades, de cómo hacían clases antes, no sé, pues las personas dicen ya, pero ahora hacen la clase con el computador nomás, y la cantidad de material que tienen que preparar para estar en la clase, o por ejemplo, todas las cosas a las que se tienen que enfrentar estando en la clase, como, no sé, de repente se metían incluso a las mismas clases porque son personas que no tenían nada que ver, entonces son un montón de como nuevos estímulos que también son súper estresantes, que se van sumando, y aparte de eso también toda esta otra parte que trae el ser profesor, que es cómo tú también respondes a otras necesidades como socioemocionales de tus mismos alumnos, como los colegios también están haciendo un esfuerzo por tratar de ver cómo están, como sus niños, sin verlos, porque antes, no sé, al menos tenían el espacio en la sala de clase para poder saber cómo estaban, pero ahora muchas personas ni siquiera prenden la cámara o los micrófonos, entonces tú ves un nombre y puedes tener, por ejemplo, un monitoreo de si el niño se está conectando o no, pero hacer un seguimiento de cómo está realmente es un poco más complicado, y también pasa que, lo mismo que tú describías recién, o sea, no hay muchas veces un solo niño en la casa y hay un computador, entonces tienes toda esta forma de cómo vas manejando el tema de las clases online que va teniendo como muchos factores como de estrés nuevos. Y otro aspecto que quería como agregar a la discusión es como tratar igual de ver de repente como las posibilidades de mejora que se han dado con este tema online, y es que esta misma como teleterapia o terapia online ha tenido al menos, como yo he visto, yo soy de La Ligua, entonces acá no hay tantos psicólogos, tantos psicólogos, entonces el tema de la teleterapia ha hecho que gente que antes no iba a otra ciudad a buscar la ayuda, ahora diga, tengo la opción de hacerlo todo online, que antes ni siquiera se la planteaban. Entonces, claro, la pandemia ha aumentado mucho la necesidad de asistencia al psicólogo, creo yo, esto lo digo sin ninguna fuente como más novedad, por toda la ansiedad que genera, por todo el estrés, por todo el encierro, pero también ha generado como un nuevo canal para poder obtener esa ayuda. Y en ese sentido yo al menos lo encuentro como súper valorable porque creo que al menos hay personas que antes no hubiesen ido a otra parte a buscarlo, que ahora al menos lo están buscando online. Ahora, entrar a ver cómo han sido las efectividades de esto, yo creo que da para estudiarlo y es un tema que va a haber que trabajar porque están aumentando mucho las teleterapias, pero tenemos que ver cómo influyen a diferencia de las presenciales. Pero creo que es una buena oportunidad sobre todo para las regiones, porque igual relacionado con la pregunta anterior de como la constitución, el país y todas esas cosas, como el acceso a instancias de salud mental es súper desigual según las regiones del país. Como mientras más, en zonas más rurales o más de los extremos estás, son mucho menos las posibilidades que tienes de acceder a eso. Entonces quizás todo este mundo online también está abriendo puertas para poder hacer más accesible el tratamiento de salud mental. También pienso que no solamente por temas de distancia, por regiones, sino que también por lo mismo que decíamos al principio con Álvaro, de que existen todas estas barreras como tabúes y qué sé yo, y creo que el muro que hay que sortear para ir a una atención psicológica a través de un computador es mucho más bajo que el que hay que hacer para ir efectivamente en persona a una clínica, a pedir una hora, a asistir al psicólogo y qué sé yo. Y creo que el hecho de que ese obstáculo sea mucho más bajo, también sin duda debe ayudar a que muchísimas personas se atrevan a dar este pequeño paso que no hubieran dado en caso de que hubiera tenido que hacer sí o sí presencial la atención. Yo creo que tienes toda la razón. A uno le da menos vergüenza. A uno es muy tonto, pero es verdad. A uno como que dice, estoy igual en mi casa, estoy igual en mi línea, en mi grupo, en un lugar seguro, ¿cachai? No, es súper interesante. Y yo también, yo soy de Copiapoy, y lo que tú decís es verdad, la diferencia en tema salud en general, estamos hablando aquí como salud y bienestar, no solo salud mental, pero en general se nota mucho. O sea, lamentablemente nuestro país está centralizado no solo en un tema económico, un tema habitacional, no, también un tema salud, un tema educación, es la realidad. Y aquí hay, se supone, estudiantes universitarios de distintas universidades del país. También los que somos de región sabemos que es distinto un poco el tema y ese acceso. Respecto al mismo contexto, en medio de crisis sanitaria, ¿cuáles creen que han sido los principales desafíos del apoyo psicológico online y los principales beneficios? Como que ya nombraron algún par de beneficios que serían buenos es como mantener como el tema de la distancia en el caso de las regiones. Pero también vemos casos, y en el caso de universidades, y yo me imagino en el caso de colegios también, en donde quizá, o sobre todo en el caso de universidades, donde ya había como una mayor independencia sobre lo que se hacía, o quizás no estar como en el contexto familiar. Y muchos estudiantes que ahora como al estar viviendo quizás con sus familias se ha complicado más el panorama de tener que conectarme, o quizás yo tengo compañeras que no es lo mismo como decías tú, Álvaro, o como estar en la comodidad de mi sillón, como cuando estoy en un contexto como en que estoy viviendo sola, o yo como independiente, y ahora estoy con mi familia, quizás no es lo mismo porque las creencias por generaciones son distintas. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que ven? Desde la atención psicológica y desde como personalmente que han podido surgir debido a las atenciones online también. O sea, yo creo que uno de los primeros desafíos en general, sea una atención psicológica presencial o digital, es lo primero que hablamos, como el primer contexto, que es caro. O sea, que tenés que pagar. Como ya tenés esa primera barrera y eso está siempre, todavía no hemos logrado superar eso. O sea, estamos hablando de que vivía un buen profesional, una buena psicóloga, así como que en verdad te venga a volar la cabeza. Estamos hablando de una persona que te puede costar, no sé, 50.000, 70.000 pesos la sesión. O sea, estoy hablando de que tenés el poder de destinar, ponle una vez a la semana, 200.000 pesos al mes de tu ingreso a salud mental. Es mucho dinero. O sea, es mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, por un lado, está esa barrera que yo creo que, sí, también un poco lo que comentaba Fernanda, que en esta digital también han bajado los valores. Como que uno ahora también puede encontrar atención a distancias que es menos caro, porque tal vez ya no estoy pagando una consulta, no estoy arrendando algo, bajan los costos y todo el cuento. Como que, sí, por ese lado, pero siento que está ese desafío. Y lo segundo, que por lo menos yo hoy día sigo con atención a distancia, yo lo hago por Zoom y te lo cuento lo mismo, e igual uno está en esto, ¿cachai? Como que igual la comunicación no verbal es muy importante, ¿cachai? Y ustedes están viendo esto de mí, pero yo puedo que acá esté súper cruzado, súper acá, puesta allá. Y lamentablemente igual hay un gap, por decir así, hay un hándicap ahí con la terapia, porque obviamente se pierde mucho. Yo creo que ahí también tenía un desafío que, o sea, la convivencia, esto es cara a cara, entre nosotros es tocarnos, vernos, sentirnos, es hasta vernos la cara, ¿cachai? O sea, aquí todos nos vemos más tiraditos por Zoom, pero que tal vez llegamos a esa terapia después de llorar, o no lo sé, ¿cachai? O sea, como que lo hubiera un poco la broma, pero siento que esos, a mí, ya son los grandes desafíos que siguen presentes. A pesar de que los beneficios son muchos, igual obviamente hay cosas que no son perfectas. Javi, tienes la mano levantada, y cortito antes, las personas que se van uniendo, recuerden que si quieren pueden prender sus cámaras también para aportar a la conversación, sumarse, si esta es una mesa de diálogo entre todos, así que tenemos a tremendos panelistas, pero también queremos escuchar su opinión respecto a estos temas, así que si sienten la comodidad de hacerlo, los invitamos también a prender sus cámaras, a prender sus micrófonos. Javi. Estamos poquitas además, así que hay confianza. Sí, en el living, es verdad. Sí, me surgió una duda cuando lo he escuchado hablar. Quizás Álvaro me pueda ayudar un poco. ¿Cómo? Porque antes, lo que decían, antes uno tenía como el feedback visual para poder ver cómo están los estudiantes y todo eso. Y también hay un tema, si no me equivoco, corrígeme Álvaro, Brave Up nace un poco de cómo identificar cuando se está haciendo bullying. Exacto. ¿Cómo ha sido ese efecto del bullying ahora que estábamos online? Porque ahora sería ciberbullying. No sé si es que eso se está dando. No sé qué me puedes contar al respecto. Ahí la Fernanda como que lo anticipó un poco. Este año nació un nuevo tipo de acoso digital. Y esto es lo interesante porque nos tuvimos que diferenciar un poquito del ciberbullying con el ciberacoso. Muchas veces uno cuando lee, son como si fueran iguales o fuera lo mismo, como que el ciberbullying en español es ciberacoso. Y no necesariamente así. Porque cuando hablamos de bullying, estamos hablando de esta relación escolar de estudiantes, de pares. Entonces el ciberbullying tiene esta violencia entre pares. Los diagnósticos a nosotros nos muestran que este año ha crecido así pero full el famoso tema de hacer memes y hacer stickers de los compañeros de curso. Después de una clase virtual se te queda pegada a la cámara. Lo mismo que tenés MTR, se te quedó pegada. Hicieron un pantallazo, un sticker. Y eso, nuestros diagnósticos muestran que ha sido parte de este ciberacoso. La famosa agresión en redes sociales sigue manteniéndose allí. Y lo que decía Fernanda, estos externos que ingresan al aula virtual, ingresan con este tipo de bombing virtual. Así se llama. Así lo denominaron, el bombing virtual. Externos que ingresan a esta sala con la idea de trolear, de destruir, de atentar con la clase en sí. Ojo, no es necesariamente acosar a otro compañero o compañera de curso, sino que es funar la clase. Y por eso se habla que es un masivo acoso, porque en ese sentido la víctima no es solamente un compañero o una compañera de curso, sino que es el docente también. Y ahí empezamos a analizar este año otro tipo de acoso digital que era hacia el profesor. Nosotros nos encontramos, les prometo, casos este año en colegios donde les mandaban imágenes porno, como les compartían por mail los mails en cuentas de Facebook para que los trolearan, sacaban pantallazos de fotos en redes sociales y los hacían en stickers y los viralizaban por WhatsApp. O sea, el profe estuvo muy expuesto este año porque por primera vez se abrió a entregar contenido en Internet, a habitar el mundo y a transformarse en esta misma figura pública, pero en el mundo de Internet. Entonces fue muy complejo en ese sentido. Y lo segundo, lo que tú decías, y lo que también estábamos hablando, el colegio no es solamente la escuela, más que el colegio, la escuela, no es solamente la sala de clase y lo que pasa dentro en las materias. La escuela es cuando ese niño sale y va al baño o va al kiosco o va a la inspectoría o va todo lo que pasa en la escuela genera convivencia. Y lo mismo que recién decíamos, el profesor y la profesora en el momento normal acercaban al cabra del kiosco. O sea, ¿cómo está la cuestión? Y en dos, tres preguntas, ¿sabías si algo mal estaba pasando? Al tiro, si los profesores lo conocen a su comunidad. Y hoy día perdieron mucho eso. Y eso hoy día ha sido un gran hándicap porque no tenemos ese contacto. ¿Y qué es lo que pasa? Que hasta, yo me la jugaría quinto básico, los cabros todos prenden sus cámaras, muestran, gritan, ¡Mire, profe, aquí, yo lo hice, mire acá! Y es maravilloso. Pero ya antes de la preadolescencia, 12, 13 años, ¡Fum! Cámara cerrada, ¡Fum! Sin micrófono. Y es como si estuviera ahí solo. Es como si estuviera ahí haciendo una clase solo con una pared. Y no hay forma de percibir eso. ¿Qué es lo que nosotros hemos recomendado en ese sentido? Que se queden más rato los profesores después de la clase, que conversen con los estudiantes, que armen especies de... Todos están usando Google Calendar, entonces como que los calendars hacen espacios y están los profes ahí. Y a veces se conectan niños, se conectan niñas. O sea, para responder dudas académicas normalmente, pero también para contar problemas. Y así hemos podido un poquito ir enfrentándolo. Pero ese que tú decís ha sido hoy el gran problema en la convivencia escolar. O sea, el no poder tener la relación cara a cara con los estudiantes. Yo creo que como para complementar un poco, y de nuevo, esto lo veo como desde lo que yo he pensado respecto a lo que está pasando, hay otro factor como de dificultades socioemocionales de los estudiantes que yo creo que ahora se puede estar intensificando, que es, por ejemplo, estos niños que antes estaban un poco aislados, ahora el aislamiento yo creo que aumentó un montón. Y uno lo ve, por ejemplo, se hace súper evidente, por ejemplo, cuando uno conversa en adultos mayores, pero yo creo que en escolares, por ejemplo, también se nota más. Porque antes, al menos en el colegio, no sé, cuando tenías tareas en grupo, cuando tenías otras instancias, interactuas con tus padres. Pero yo, por ejemplo, acá, con mi papá igual en el colegio donde él trabaja, se estuvieron igual haciendo sondeos para ver esas cosas, y había niños que no habían interactuado con ningún compañero de curso, al menos durante la mitad de la pandemia. Entonces, como esa interacción que tú tienes con tus padres, porque está bien, estás en la casa con tu familia, pero también es súper importante todos esos espacios de interacción que tienes con tus compañeros. Entonces, yo me imagino que aquellos niños que antes estaban aislados, probablemente ahora menos, hacen un esfuerzo por conversar con sus compañeros. O también menos personas se preocupan de saber cómo ellos están. Entonces, en este como, porque es dual, pero en esta interacción que no se da, se hace mucho más intenso. Confirmo la tesis. Nuestros datos muestran exactamente la tesis que acabáis de decir. Sí, tal cual, no es una sensación. Hay un porcentaje de estudiantes que, tal como tú decís, no han interactuado con ningún compañero o compañera durante los meses de pandemia. Y eso es brutal, eso es heavy. Eso es, en verdad, un aislamiento muy profundo en un momento de tal crisis, en un momento de tal angustia, de un momento de poco control, porque al final todos nosotros podemos proyectar todo nuestro 2021. Y prendís la tele y te dicen que pasó cualquier cosa y ahí quedó. Entonces, además, esas expectativas que se van cayendo y todo eso, además, y muy solo, muy sola, genera estrés, genera cansancio, genera miles de sentimientos de la verdad. Y respecto a las consecuencias, un poco, bueno, tanto del bullying y un poco del aislamiento que ha traído la cuarentena, no sé si existirá una relación, pero ¿cuáles son las implicancias que ustedes conocen para el futuro de niños o niñas que han sufrido o han hecho bullying? Como en el caso, por ejemplo, de ser víctimas de estos tipos como de memes que se los hace, no sé, un ejemplo, rechazo a las redes sociales, o quizás lo contrario, me imagino que las personas reaccionan distinto, pero ¿cuáles han visto ustedes o creen que pueden ser las implicancias como de eso, por los dos lados, como al hacerlo y al haberlo recibido? O sea, yo al menos lo que creo es que muchas de esas consecuencias tienen que ver como con inseguridades que van a perdurar hasta que las personas sean adultas. Y por lo mismo que hablábamos antes, y está todo relacionado, muchas de estas personas dicen, ya, salí al colegio, como ya quizás no estoy sufriendo bullying, pero esas consecuencias quedan y muchas veces tampoco se busca ayuda para irlas resolviendo y son, no sé, de repente depresión o otras dificultades, y yo creo sobre todo en la forma como en la que tú te relacionas con otras personas, como en la parte de relaciones interpersonales, el bullying tiene un efecto súper fuerte y es un efecto que no se acaba cuando se acaba el acoso, sino que queda hacia adelante. Y en ese sentido también es como súper importante también, y yo creo que se habla muy poco de cómo puedes trabajar esto después de que se acaba como tu momento de bullying, ¿cachai? Porque yo creo que muchas veces uno no se hace cargo de esa parte, y esto va para como ambas partes y para todo el contexto también, porque dentro del bullying, claro, está quién hace bullying, quién lo recibe, pero también hay todo un grupo de personas que observa esto y también tiene un efecto en quienes son, digamos, como espectadores de este bullying. Entonces, yo siento que es súper fuerte lo que pasa hacia adelante después del acoso de sí mismo. Sí, yo para complementar estoy totalmente de acuerdo con todo lo que va a decir. Al final de cuentas, cuando sucede un acto de violencia en la comunidad educativa, se afecta a toda la comunidad educativa. Uno normalmente como que se enfoca en el agredido, en el estudiante que es víctima de estos problemas, pero no, al final esto afecta a todos los que estamos ahí. O sea, vamos un poquito como, no sé si es la volada más profunda, pero al final si nosotros aprendemos a convivir en un espacio donde la violencia es permitida, es normalizada y es aceptada, así va a ser la forma en que vamos a aprender a convivir. Y así como decía Fernanda, así vamos a terminar siendo adultos. O sea, esa va a ser la forma en la que vamos a operar con nuestro hijo, con nuestras parejas, la sociedad, etcétera. Al final, eso es algo súper potente en general en todos nosotros y como desde base. Y obviamente cuando uno lo puntualiza en el estudiante o en la estudiante que es agredido, claro, cualquier tipo de violencia, cualquier víctima de violencia en cual sea, ya tiene consecuencias a muchos años, a largo plazo. Y en el bullying en particular, también lo que, un poco como para comentar lo que decía Fernanda, muchos de los estudiantes que son víctimas de acoso escolar, de bullying, de violencia, desconfían de los demás, no se abren a generar lazos. Como decía Fernanda, algunos como que dicen ya, se termina cuarto medio y se acabó el bullying y da lo mismo y como que los estudiantes en ese 31 de diciembre al 4 de marzo cuando empieza la clase de la universidad como que se olvidaron de todo. Ah, por Rony Puenta Nueva. Y no, muchos de esos estudiantes entran en la universidad no confiando, no generando alianzas, no conversando, no socializando porque tienen mucho miedo a que nuevamente entren en este círculo y eso se puede prolongar hasta la universidad la vida entera, o sea, entonces a eso vamos que es súper profundo y para mí, no sé, a ustedes como lo ven, pero para mí siento que tenemos que empezar a vivir en un lugar un poco más de una onda también como donde no sea, no sé si les pasa, pero como que siento que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, el sobrenombre está muy permitido. No sé si se han dado cuenta, pero el sobrenombre es algo que es tan común que estemos en todos lados poniendo un sobrenombre a otro que en el curso los amigos recordemos y eso igual es un ejemplo de cómo en nuestra cultura que el bacán sea el que se mete en doble fila para doblar en el semáforo o que el bacán sea el que se haya jodido al otro con ciertas cosas. Es el que nosotros enantecemos, el que genera violencia, el que hace ese tipo de comportamientos y no, y normalmente el buena persona, el que es respetuoso, el que es empático, el que es extremadamente tolerante, el fome, el tonto, el pavo, ¿se dan cuenta como nosotros culturalmente igual buscamos como enaltecemos esa forma de convivencia? No sé, para mí está como también el foco donde tenemos que trabajar todo, es todos cambiar un poco el switch, todos nosotros, convivamos de otra forma, aceptémonos tal cual somos, independiente de dónde se hay, de cómo se hay, de quién quiera, y a quién a mí, me da lo mismo, estemos acá nomás y al final vamos a estar un par de años nomás, ¿para qué vamos a estar en esa? No sé, como que un poco ha sido pero yo por lo menos. ¿Babi? ¿Tienes la mano levantada igual? Bueno. Hola a todos y todas, perdón que no encienda la cámara, somos tres hermanos en clase, así que prefiero, no sé, para que no se nos caiga el wifi. Quiero acotar que quizás no solamente siempre bullying, como yo estoy con terapia psicológica hace ya caleta, o sea, no tanto en verdad, como año y medio, dos años más o menos, no, y estoy en quinto de U, y a veces no solamente es como por bullying, onda, yo por, partí trabajando ansiedad pero ahora trabajando otras cosas también con mi psicóloga y en algún momento me di cuenta de que muchas de las cosas que a mí me afectan ahora en mis relaciones tienen que ver con amistades como, no sé si tóxicas, pero como amistades que no eran buenas como para mí en mi momento de, sobre todo como de todo el desarrollo social que hay como por ejemplo en la enseñanza media como de séptimo para arriba. Y yo le decía a mi psicóloga como que yo en verdad no entiendo como por qué me hago tantos rollos, por qué todas esas cuestiones, y en algún minuto me preguntó como que cómo eran mis amistades en el colegio y ahí todo fue como como que me había contado un montón de cuestiones y como que siento que estoy completamente de acuerdo con eso de que no se le da el switch como de qué es lo que pasa después, como que nadie habla de qué es lo que pasa después de que uno vive ese tipo de cosas, como a mí no no es como que me hicieran bullying en el colegio ni nada, como recuerdo solamente un episodio muy extraño, que me sentí muy incómoda con mi curso, pero en general tuve hartos problemas con amigas porque es típico como que te excluyen o que te dejan sola o hablan a tus espaldas o cosas así, en mi caso particular tenía un grupo de amigas en algún momento que solamente me invitaban a las cosas cuando querían estudiar, porque a mí me iba súper bien y cuando se juntaban como para otras cosas directamente no me invitaban ni me incluían y después hablaban de esas cosas en mi cara, y ahora como que me doy cuenta de que todo eso ha tenido repercusiones en mis relaciones de ahora, como que me cuestiono mucho como si estas personas como de verdad quieren ser mis amigos, si es que de verdad la amistad es como auténtica, por así decirlo, que no es algo como superficial, entonces creo que igual es súper, 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 súper importante como hablar de qué es lo que viene después, porque todo el mundo, yo me he dado cuenta, sobre todo en la U, que hay mucha gente que dice como no, es que en el colegio yo viví esto, pero ahora soy una persona completamente nueva, como todo es absolutamente nuevo, pero como que nadie piensa en como todas las consecuencias que vienen, que vienen después de haber vivido algo que no fuera como directamente positivo, y eso, gracias, gracias a ti, gracias a ti por contarnos eso, y perdón que a mí me resonó mucho lo que dijiste, como a mí me, y no sé si yo soy más viejo, pero yo siento que llega un momento en la vida donde uno sí hace esa transición y ese cuestionamiento de mucho menos del colegio, por lo menos, a mí por lo menos también me pasó, me imagino, yo soy de Copiapó, una zona minera, una zona muy machista, una zona muy de que el hombre trae la plata, de que el hombre y la mujer está en la casa, la cuestión muy patriarcal, y yo era el cabrón que quería ser actor porque estaba en el curso de teatro, el que se vestía con pantalones de tela, el que todos decían que era el gay del curso, ¿cachai? Súper raro, súper violento, pero también súper normalizado, en lo mismo que hablábamos, en la broma, en el sobrenombre, en la talla, en la cuestión y todo el cuento, y llegó un punto en que, por ejemplo, yo tomé la decisión de irme a intercambio en cuarto medio, de no titularme con mi generación, de no irme a pasar fin de nada, váyanse todos a la punta del cerro, y yo agarro un avión y me voy lo más lejos que pueda, y a los 17 años agarro un avión y me fui a Suecia, imagina vivir a Suecia un año solo, sin nadie, porque en verdad necesitaba como el este switch, insisto, nuevamente, hablando del privilegio absoluto de poder hacerlo, viví un poco esa misma, ese mismo como cambio, como brutal, y uno no se da cuenta de lo normal que hemos, o de lo que hemos normalizado la violencia en el momento y sobre todo en la escuela, porque, yo salí del colegio en el 2006, el 2006, o sea, hace harto rato donde, olvídense de hablar de igualdad, olvídense de hablar de género, olvídense de hablar de aceptación, de tolerancia, nada, o sea, mucha violencia, muy normalizada, muy, no había ley de convivencia escolar, no había ley anti-bullying, no habían equipos de convivencia escolar, teníamos un inspector que se preocupaba que el pelo estuviera corto y eso era todo y que estuviera afeitado, ¿cachai? Como que, hasta ahí un poco, un poco llegaba, y ahí un poco, como la conversa es, a mí por lo menos me pasó que, pierdele un poquito el miedo a también a soltar esa relación que tenís con ese momento del colegio, que nos han vendido toda la vida que el colegio, que la mejor época, que la mejor edad, y uno a veces no quiere soltar, no quiere hacer ese como desenganche emocional real, porque dice, pero si es el colegio, la tapa bonita, la tapa tanto, a mí, cuando lo logré soltar, cuando lo logré salir, siempre pude empezar a ver esa como tal vez que suena muy liviana esa frase como soy otro, pero más que ser otro, es buscar otras cosas, reunirme con otro tipo de personas que me hacen más sentido a mí, que son más parecidos a mí, que opinan un poco más a lo mismo, que buscan este mundo distinto, y cuando dije, ¿sabes qué? voy a ser vegetariano, no recibí puras bromas de mi grupo de amigos del colegio, sino que recibí puras pacas, compadres, y de repente vamos a apoyar de los otros amigos, ¿cachándose? Uno también logra, creo yo, en la etapa, y también, yo también, con psicóloga hace harto rato, y también, entramos por la ansiedad y salimos, pero, ah, habiendo tantos temas, que se puede. Hay un montón de cosas perdón en la ansiedad. Sí, es como el iceberg, así se ve, así se ve, así se siente, pero para abajo, hay miles de cosas, pero, un poco como, ahí creo yo, camino, hay rato para adelante, de verdad, yo creo que podés salir, pero, permítete también soltarlo, como esa sería como mi única invitación. Javi, si bien tu... Sí, es que, claro, lo he escuchado, he escuchado a Bárbara, te he escuchado a ti, Álvaro, y, a mí, por ejemplo, también, yo hace un año que estoy en terapia, y había estado en terapia, antes siendo más chica, y me he dado cuenta que, al final, el tener esta herramienta, porque al final la terapia llega a ser una herramienta, llega a ser, de saber conocerme a mí un poco más, y poder, de alguna forma, entender lo que me está pasando cuando estoy mal, cuando me está dando ansiedad, porque al final la ansiedad es una angustia, que se interpreta, o sea, que se muestra físicamente, como, no sé, comer mucho, comprar como loca, y al final entender cómo tener estas terapias sirve como para decir, ya, ok, ¿qué me está pasando? ¿qué me está dando angustia? ¿qué me está dando ansiedad? Entonces, esa herramienta, al final, es casi como que todo el mundo debiese tenerla, así como, tener acceso a eso, y, de seguro, te va a servir no solo personalmente, sino también en lo laboral, cómo reaccionar frente a problemas laborales, o sobrecargas de estrés y todo eso. Y lo que les quería preguntar a los panelistas, era un poco de como, ya está identificada la problemática de que no todos podemos tener acceso a esto como la terapia, pero, ¿qué herramientas quizás disponibles, gratuitas, o qué acciones se podría hacer para mejorar la salud mental de las personas? Porque también tengo en la cabeza un dato que no sé si es real, quizás me pueden ayudar, pero que uno de los, como, de los países menos desiguales tiene la alta mayor, la tasa mayor de deprimidos o de suicidio, o una cosa así, no sé si están, como que tengo ese dato, lo voy a buscar ahora mientras me contestan, pero al final, ¿qué se puede hacer para de alguna forma tener una salud mental mejor, más sana? al final. Eso. Sí, hoy día, hoy día efectivamente existen espacios gratuitos de acceso a esto, para mí, yo soy fan, nosotros en Brave Up somos partners de la Fundación Todo Mejora, que tiene esta línea libre, donde en cierto horario hay profesionales de la salud disponibles para poder contestar, responder, y dar un poco ese apoyo. Nosotros estamos trabajando también en una mesa de trabajo con el Mineduc, con el Minsal, con el Enhub, con Todo Mejora, nosotros, y varias organizaciones, y se lanzó un programa que se llama Hablemos de Todo, que tiene también un canal tecnológico donde uno puede recibir apoyo psicológico, escribir, responder, una llamada telefónica, y está también ese soporte, insisto, los recursos no son ilimitados, entonces obviamente los profesionales no pueden estar 24-7, pero hay horarios también, pero funciona, y yo recibí las métricas, me acuerdo, no sé, hace dos semanas, y hay casos, o sea, a lo largo de Chile se utiliza, está presente, no tal vez como el boom que se esperaba, porque claro, lo que hablábamos recién, información, difusión, no todo el mundo tiene acceso a esta información, si es que no la busca, entonces cuesta un poco, pero está. Para mí, yo creo que lo claro hoy día es en el currículum escolar, en nuestro currículum, en nuestro mineduc, tiene que considerar bienestar emocional dentro de los ramos iniciales, desde los más pequeñitos, hablar de esto, educar en salud mental, educar en bienestar emocional, en trabajar estos valores, permite trabajar esto desde la escuela, para mí, la escuela es el corazón del cambio social, para mí podía ser todo, porque al final la primera sociedad donde convive una persona, nosotros, la primera vez que nos encontramos con un distinto, fue en nuestra escuela, nuestro primer día de clase, a todos nos enseñaban a comer así, y de repente viste a otro cabrón que comía asá, y es como, ¿qué? ¿qué pasó acá? A ver, ¿cómo es la cuestión? En mi casa, todos comen de esta manera, ¿por qué está? Pero en mi casa no sé así, y empezaste por primera vez a relacionarte con un distinto, y al principio, no hay mala onda, no hay discriminación, no hay separación, uno lo ve en los cursos más pequeños, como todos juegan juntos, como todos corren, y como van pasando las edades y se empiezan a armar estos grupos, ¿por qué? Porque no empezamos a desarrollar esto, ¿cachai? Al aceptarnos en los distintos, en aceptar independiente de lo que queramos, etcétera. Para mí va mucho, un poco en eso, y yo no sé, a mí cuando me mandaron la pregunta de la constitución, yo tuve que contarle a una de mis socios que es cientista político, así como, ¿pero cómo podemos meter la salud mental en la constitución? Cuéntame, ¿qué parte, cómo es la cuestión de cómo se hace? Y claro, no es un tema como que salud mental libre y gratuita para todos, pero algo así, ¿cachai? Como, pero algo así debiera ser, poder por lo menos, no sé, a través de FONASA, poder acceder a muy buenos profesionales o tener, no sé, ahí, insisto, políticamente, muy en lo concreto de la constitución, no sé cómo, pero yo siento que debiéramos permitir que no sean ONGs, que no sean colaboraciones entre privados, por decirlo así, lo que lancen estas tecnologías, sino que sea un tema estatal, si sea un gobierno estatal, que para nosotros igual de importante como que en los kioscos de los colegios no vendan ramitas, es igual de importante que en esos mismos colegios trabajemos de esto. Es lo mismo, ¿cachai? Eso, eso yo creo que es un poco el tema acá. Yo como para complementar, porque estoy de acuerdo con todo lo que dijo, creo que también hay otro como ambiente que es clave y es la familia. Y muchas veces como que es como tan anormal decir que uno no se siente bien, que uno tiende a esconder todas esas cosas. Entonces, yo, no sé, voy haciendo memoria para atrás y creo que hasta cierto punto uno tendría a ocultar todas esas cosas y son temas que no se conversan con tu red de apoyo, o sea, puede ser tu familia, tus amigos, pero también es importante entender que uno puede no sentirse totalmente bien y sentir y sentir que puede conversar acerca de eso. Yo creo que también, no sé, como aparte de eso, que te enseña también que está mal como agredir a un compañero, como muchas veces los papás cuando conversan con sus niños son muy protectores, entonces el discurso va mucho más a como si es que te hacen esto, tú tienes que decir tal cosa, pero muchas veces no está la perspectiva de decirle como, hey, como también hay un otro y es súper importante que tú respetes a ese otro tal y como es, porque muchas veces no se da ese espacio de conversación con los niños y como no se da el espacio de conversar hacia el otro, tampoco se da el espacio de conversar hacia el mismo niño y como todo ese mundo interior que uno tiene respecto a cómo se siente, a cómo está con sus compañeros, es súper común que una persona que sufre bullying o que sufre acoso como que sienta vergüenza de asumir que lo están dañando, entonces tampoco está esa confianza para conversarlo, entonces yo creo que ese mostrarse de repente vulnerable con tus redes de apoyo no se da y es importante que esté ese espacio de confianza con tus círculos más cercanos al menos, entonces igual siento que es un poco un cambio de switch que es importante. Todo el rato y ahí yo no es por pegarle a los boomers de nuevo porque todos le echamos a culpa a los pobres boomers, pero reconozcamos el lugar es que lo que tú decías es muy verdad porque al final yo, es lo que tú decías uno, el papá no hablaba de esto, el papá estaba siempre bien, uno no tenía derecho a estar mal, a decir que tenía un problema, que tenía pena, llorar, no sé, como que ahí también si nosotros estamos haciendo el paradigma, incluso yo te lo digo, yo siento que con 31 años es muy distinto cómo lo enfrentan mi generación, mis amigos, mis compañeros, a cómo lo enfrenta alguien de 25, a cómo lo enfrenta alguien de 18, o sea, yo de verdad siento que hay una aceptación un poco a hablar de esto, a contarlo, a, y no sé por qué yo he tratado de hacer hasta análisis, hasta las series, hasta las películas, hasta el contenido, desde ahí que viene también, ojo, estamos tocando, para mí era Arnold y Arnold como que esbozó, salió de la zona de confort, esbozó, aceptar a los demás, y también siento que fue entre Rugrats, entre hoy Arnold, entre Pec Narina, yo creo que ahí hubo un impacto en estos milenios, yo creo que sí, que el chico del pórtico, el chico del pórtico dejó el pórtico, ¿cachai? como que, oye, 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 como que, lo que significa dejar la zona de confort, pero, hay también un cambio, y espero yo también, y siento, y lo que veo a los papás que son de niños, no sé, de prekínder, de primeros básicos, que son tal vez sus hijos mayores, bien chiquititos, y son más jóvenes, que pudo haber venido de mi papá, a mi mamá, que cuando, no sé, les contáis que hay al psicólogo, es como, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No, es como, tranquilo, ¿cachai? como, es algo que tenemos que hacer nomás, sí, pero creo que ahí lo complemento, el tema familia, falta ahí, no sé cómo, también un awareness, una concientización, y un, demostrando a la mamá y al papá que es bueno hablar de esto, que es importante también. Creo que un tema muy importante, que igual habían tocado ambos, y me remontó como un poco a los tiempos del colegio, que por lo menos en mi caso, como estudiante, como muy, muy observadora, siempre era como de las que eran más calladas y observadas, como todo lo que pasaba en el patio, y también como, al tener como tres hermanas más en el colegio, y dos mayores, siempre me pasaba que, al ir al patio, por ejemplo, muchas veces, no tenía que ver conmigo, pero como en los cursos de mi hermana, veía como alguien se veía de repente de mi hermana, y uno siempre asociaba como risa con algo bueno, como si alguien se está riendo, es algo feliz, y yo siempre era muy callada, entonces como que me cuestionaba todo, como si alguien se está riendo, como qué razón habrá detrás, este es bueno, este es malo, y por el otro lado, como decía la feña, como compadre sobre los protectores, yo siempre veía como más adelante también, como niña, como estaban, te digo, tercero, cuarto básico, y pensaba, ¿cuál va a ser la consecuencia que yo le cuente esto a mi mamá? Va a llegar, va a retar al profe, va a hablar con todos los profes que hayan entre medio, y eso va a ser que yo, como en el spot, y que no me gustaba a mí, como estar como en el spot, en donde todos dijeran como, su mamá vino a retar al profesor, y no sé qué cosa, entonces iba a ir pensando un poco, entonces, como que, estoy consciente, estoy consciente, sí, como que son cosas que ahora lo pienso, y en verdad digo, ¿habrá sido bullying? ¿Era bullying? A mi hermana, mi hermana se dio cuenta alguna vez, yo me daba cuenta, y no era directamente hacia mí, pero indirectamente me hacía un cierto nivel como de daño, en donde, de ahí en adelante, yo siempre digo como, siempre me volví como más consciente de todo lo que sucedía alrededor, como esta persona se rió, ¿por qué se está riendo? ¿qué estaba mirando? Y en verdad son cosas que, como lo hago sentido, como con todo lo que van diciendo, como uno se va, como que lo van armando un poco a uno como persona, y aunque uno diga como, me cambié de colegio, ahora todo va a estar bien, aunque no me haya pasado como, a mí nunca nadie me pegó, ni nada tan terrible como las cosas que uno veía, pero como que, le marcan a uno como persona, así como decía, como ya, el próximo primer día, como mi primer nuevo día, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a reaccionar cuando me digan esto? Y creo que igual van formando como la personalidad de un niño cuando va creciendo, entonces, a esta altura, no sabría decir si era bullying o no, porque en verdad, el espectro de bullying es como tan, como amplio, pero dentro como de las propias iniciativas que han tenido ustedes, no sé si han visto como, como modelos de prevención, quizás un poco para estas situaciones, o un poco yo, yo lo veo como y digo, en mi colegio habrá habido psicóloga, me acuerdo que mi hermana chica, una vez le tocó, y yo digo, en verdad yo nunca supe que en mi colegio había una psicóloga, y cuando sacaban a alguien de la sala, era como, ah, la llamaron como inspectoría general, hizo algo malo, o la venían a buscar los papás, entonces digo, cuando dijiste como lo del curso, de crear un curso, que fuera como, ya, hablemos de salud mental, pero en el colegio, así como, si estás sintiendo esto, no tienes por qué esconderlo, como, cuál es el, y a uno le gusta como, a veces tener como procedimientos, quizás como ingenial, yo digo, ya, ¿cuál es el proceso a seguir? Pero, ¿cuál ha sido como la investigación que han visto ustedes, como ya, ¿cómo se previene esto? ¿O qué, quizás, cómo se interviene, como en sus propios, en sus propios proyectos, al final? Eso sí, quería hacer una pequeña intervención, el dato de que los países más desarrollados, hay mayores niveles de depresión, no lo encontré, así que asumamos que es mentira. Corremos, Se edita después, se corta, para no informar. Ahora pueden recordar. Claro, pero bien, pero bien igual ahí, para la fake news, al tiro. Oye, es súper bueno, desde donde lo tocáis, como la historia, como la partís contando, desde tu rol como testigo, es súper relevante, porque al final de cuentas, hoy día, cuando uno habla, de cualquier tipo de violencia, sea escolar, sea digital, sea incluso violencia, entre familiares, parejas, lo que sea, el testigo puede romper, este círculo de violencia, el testigo prosocial, que se llama este, que se activa, que hace algo, que actúa, la verdad, es un agente como de cambio, súper importante. Nosotros, cuando partimos con esto, el 2013, cachar, 2013, la tesis era, démosle una herramienta, a ese estudiante, que hoy día, sí quiere accionar, sí quiere cambiar, sí quiere hacer algo, pero, tiene miedo, tal como decía Fernanda, o tiene vergüenza, o no quiere contarlo, porque, oye, no quiero ser el sapo, porque si no, me van a pegar a mi vuelta, entonces, ¿qué saco? Y normalmente, los colegios que hacían, ponían un buzón, y uno iba a dejar, una carta en el buzón, ¿dónde estaba el buzón? El entrar al colegio, en la biblioteca, está como, podrían quedar más peor, la imposible, ¿cachai? Entonces, nosotros dijimos, hagámoslo acá, y lanzamos una app, con esta función, entonces, el estudiante 24-7, cuando quisiera, donde quisiera, escribía y denunciaba, si era víctima, o testigo de violencia escolar, y eso, ojo, no prevenía nada, no educaba nada, pero detectaba casos, en tiempo real, que, en toda la línea, o todo, como la cadena de valor, que uno puede pensar en esto, no lo soluciona el problema completo, pero sí, ayuda harto, porque le permite dar, este canal de denuncia, a la persona que hoy día, lo está pasando mal. Eso permitió, levantar muchos casos, detectar situaciones, apoyar a los colegios, actualizar manuales de convivencia, y empezar a darnos cuenta, que ya, esta herramienta, era súper buena, era súper positiva, los estudiantes la usaban, les hacía sentido, pero nos faltaban más cosas, y, en ese foco, lo principal es la prevención, y lo principal es, esta educación, o esta gestión, de la convivencia escolar, hoy día uno dice, en verdad, ¿podéis gestionar la convivencia? Sí, se puede gestionar la convivencia, podemos permitir, que haya una sana, y una mejor convivencia, en un colegio, de lo que había hace dos o tres años atrás, podemos bajar los niveles de violencia, podemos aumentar los niveles de participación, hay distintos factores, que construyen esta convivencia escolar, eso es lo que nosotros estamos haciendo, en edades muy tempranas, estamos hablando de, de kinder, kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, básico, es educación en, 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 en salud emocional, en bienestar emocional, en todo esto que estamos hablando, en actividades, con actividades de clases, no es que vayamos nosotros, nosotros tenemos una plataforma, donde el profe de kinder, llega y dice, aquí este material, esto, descarga y tiene actividad hecha, la metodología, todo el cuento, el de segundo básico, el de quinto, y está todo conversadito, todo listo, todo genial, tenemos un diagnóstico, inicial, ¿por qué sirve mucho? Acá en la Cato hay un emprendimiento, que yo siempre destaco, que se llama Kimche, que revolucionó un poquito, el mundo de la educación, diciendo, a los colegios le hacen falta datos, a los colegios le hace falta, tomar decisiones con, mejor información, y es efectivo, es una tesis que es muy real, y imagínense, si Kimche hoy día está con el UTP, que supone que son los que se preocupan de esto, con los directores de la educación, imagínense los equipos de convivencia escolar, que son, normalmente, los colegios más bacanes, psicólogos, con magíster, súper pro, pero la normalidad de los 14.000 colegios en Chile, son, o el profe de religión, o la profe de educación física, o la inspectora antigua, que se ocupaba el pelo, que ahora tiene que tener un nuevo cargo, porque hoy día la ley dice que se llama encargado de convivencia escolar, y que no se llama inspector general, corta, o sea, esa es la realidad también, entonces, en eso, nosotros medimos todo lo que es la convivencia escolar, la convivencia digital, y todo el bienestar emocional, con un instrumento que responde, estudiantes, familia, docentes, asistentes de la educación, equipo convivencia, equipo directivo, toda la comunidad educativa, en un mínimo de un 75%, para que sea representativo, y ahí empezamos a tomar decisiones, y ahí empezamos a trabajar, y todo se conecta a los recursos, simplemente al programa, y así, nosotros hemos, no sé si creado una metodología, pero, también nos comunes de la ingeniería, porque si tú me decís, que ingeniería es todo, diagnóstico, procesos, intervención, medición de impacto a fin de año, no voy a ser más ingeniero, o sea, a mí la psicóloga del equipo no se me va dando molestas, porque ya, no voy a ser más cuadrado, o sea, yo lo veo mucho en proceso, y es un poco en lo que pasa, pero sí, así lo hacemos nosotros, desde la prevención misma, con el trabajo en bienestar, en salud emocional, la detección temprana de casos, que siempre está esta línea roja, esta línea alerta, y este trabajo de cambio, al final es un cambio cultural, es construir una comunidad educativa, gestionar la convivencia escolar, y darle herramienta al equipo convivencia, para que ellos lo hagan, eso es lo menos, ha sido nuestra estrategia, es muy temprano, yo creo, en el tiempo que llegamos, como para decir que, oh, ya hemos generado un impacto, que no, los impactos normalmente los miden a los 10 años, nosotros en los colegios que más tiempo ya, llevamos 4, pero sí, disminuye el ciberacoso, disminuye la viralización de los PAC, aumenta la participación de los estudiantes, aumenta la participación de las familias, en el proceso de la gestión de la convivencia, entonces, esos indicadores ya te muestran, que por lo menos, estáis metiendo bulla, y estáis cambiando un poquito, y estáis diciendo, oye, esto es importante, hagámonos cargos, yo, por lo menos nosotros, por ahí, por ahí lo estamos haciendo. Yo creo que como relacionado con lo último que acabas de decir, es súper interesante cuando el tema del acoso escolar, y de todo este como bienestar, se empieza a ver como desde una mirada mucho más sistémica, y me acuerdo como hace dos semanas, leí un paper, que hablaba sobre cierto tipo de ambiente en colegio, la traducción creo que era como autoritario, que era una pésima palabra, así que no, pero las características que hablaban de ciertos colegios, era uno, que tuviesen reglas o protocolos muy claros, y que los mismos estudiantes consideraran esos protocolos justos, y la otra patita, era que consideraran que las personas que estaban en el colegio, eran cercanas, y respondían a las necesidades de ellos, y tenían dificultades, entonces definían un tipo de colegio, que juntaba ambas cosas, y las tasas de victimización, o de todas estas dificultades en los alumnos, bajaban mucho, entonces siento que es súper interesante de repente, tomar esta perspectiva, en la que el bullying y otras problemáticas, no son sólo el problema de las personas directamente involucradas, sino que hay todo un ambiente y todo un contexto, porque tener esta mirada de contexto, también te permite poder poner en marcha, no sé, ciertas políticas dentro de los colegios, o a nivel más general de políticas públicas, y es súper valorable, porque de repente cuando uno lo reduce a las personas, más que al ambiente o al entorno, hace mucho más difícil pensar en prácticas como concretas que se puedan usar, y relacionado con lo mismo, pero ahora desde una mirada no tan de paper, sino que como de lo que yo he visto, porque insisto, como siempre he conversado estas temáticas con mis papás, que trabaja mi papá jefe de UTP y mi mamá es profe, en el mismo colegio en el que yo estuviera, entonces como que se ha dado mucho para que lo conversemos, y yo creo que otro factor que influye mucho es el conocimiento de estos canales, ya estaba el caso del buzón, que en mi colegio creo que cierto tiempo también estuvo y lo mismo, o sea, en un lugar tremendamente público, pero muchos, ni los estudiantes, ni los apoderados, yo me atrevería a decir que tienen mucho conocimiento de cómo funcionan estos protocolos de convivencia, y cuáles son los canales, y qué es lo que pasa, y qué hago si veo que mi hijo puede estar sufriendo bullying, o qué hago si creo que mi hijo puede estar haciendo bullying, o qué va a pasar, se enteran del protocolo y de lo que sucede, si es que a su hijo mismo le pasa algo, pero no hay un conocimiento, no hay una educación respecto a cómo funcionan a nivel interno, o en general a nivel país, estas dificultades, no hay un conocimiento de estos protocolos, y yo creo que una clave es la facilitación de estos canales, por eso siento que como que funciona tan bien lo que plantean ustedes, como esta forma de llevarlo al celular, y que como que el niño tiene un canal súper claro, y súper directo para hacerlo, y súper, no es privada la palabra, pero súper discreto, pero por ejemplo lo mismo también con la hora segura de todo mejora, como lo genial que tiene, es que es sumamente discreto, y depende de ti poder acceder a eso, entonces yo creo que este complemento de cosas es súper valorable, entonces destacaría los canales, y destacaría también pensarlo a nivel de ambiente, y yo creo que cuando yo leí ese paper, en verdad estaba fascinada, porque decía como esto es clave, como tener esta mirada del colegio, como un todo más que una persona, como de verdad puede ser que podamos generar formas también más baratas, por decirlo de alguna forma, perdón por meter la parte económica, pero influye en los colegios, es súper, no sé, es súper reducido de repente como las posibilidades de invertir, entonces cuando haces una medida que afecta a un grupo grande de personas, es mucho más probable que se tome, y como quizá me desvío un poco de lo que estábamos conversando ahora, pero igual creo que sería interesante conversarlo, es también el darle la importancia al bienestar socioemocional, como algo en lo que se debería invertir, y se deberían preocupar por sí mismo, porque muchas veces yo siento que uno, cuando conversaba estas temáticas, tenías que casi argumentar como, oye, y esto tiene mejores en el rendimiento escolar, o esto tiene mejores en el rendimiento académico, como que pareciese que no toma relevancia por sí mismo, como que todo esto es como entrenamiento socioemocional, esta educación socioemocional, no es relevante si no tiene una influencia en lo académico, como, ¿por qué tenemos esa mirada? Entonces siento que también eso es otra cosa, que es súper interesante conversar, y se da mucho más de lo que me gustaría que se dé. Todo el rato, y al final, y nos pasa mucho a la startup que uno ve, que les venden a colegios, que tienen una relación mucho más directa, o con asistencia, o con resultado académico, lo más fácil que es entrar al colegio, a diferencia que uno lleva una startup con este tema de bienestar emocional, que es como, pero lo mismo que tú decís, como demuéstrame cómo me, a nosotros nos pasó al principio, los primeros pitch para demostrar, y para que el colegio nos confiara, teníamos que hacer lo que tú dijiste, como, oye, si mejoramos todo esto, se mejora el tema de aprendizaje, se mejoran los resultados, y como que tenía que ponérselo, porque somos muy academicistas, porque somos muy en ese foco, y lo otro que decís tú, que siento que, que hoy igual es un lujo, como lo mismo que estábamos hablando, o sea, nosotros en algunos colegios de regiones, tal vez, nos da esa posibilidad de esta conversación, de estos profesionales, de que el colegio se haga realmente cargo, más que por cumplir la ley, ¿no? como, ya, si hay que tener equipo con mi visa escolar, hay que tener un encargado con mi visa escolar, hay que tenerlo, porque la ley nos exige, no queremos que la subintendencia nos multe, ¿por qué no? ¿Cómo nos van a multar? No, no pueden multar, ¿no? Y por otro lado, lo que tú decías recién, hoy día, casi por ley, cuando uno va a matricular a su hijo al colegio, el colegio como que te obliga, leer todo el programa educativo, como el proyecto educativo, leer el manual de convivencia, y firmarlo, y se supone que técnicamente, tú ahí estás como, aceptando que esas son las reglas del juego, como que, lo mismo que, que decía recién Fernanda, como, si tu hijo es víctima, pasa esto, si tu hijo agrede, pasa esto, si tu hijo vende drogas, pasa esto, si tu hijo toma copeta, y está todo como en la cancha muy marcada, como que esto es, pero hoy día, para ser sinceros, los papás todavía siguen eligiendo el colegio por el puntaje de la PSU, por las canchas que tiene, o sea, ¿para qué andamos con cosas? No nos mintamos, si todavía el colegio, ve el colegio grande, lo ve rico, buenas canchas, además tiene un par de buenos puntajes, el 100% dentro de la universidad, vamos, pero no me interesa meterme al sims y ver, ¿cuál es el clima de convivencia escolar que tiene? ¿Cuál es el tema de participación ciudadana? ¿O el clima de hábito de vida saludable del colegio? Como que, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace un par de años atrás, estos indicadores se llamaban, en el Minaduc, los otros indicadores de la calidad de la educación, los otros, o sea, el mismo Estado chileno tiraba todos estos indicadores en un segundo nivel, pues, teníamos los de aprendizaje y los otros indicadores de la calidad, generando tanto debate que tuvieron que, y ahora considerarlo como indicadores de bienestar socioemocional, y la verdad, y cambiaron un poco el nombre, pero, es un poco lo que dice Fernando, yo creo que el sueño acá sería que, tanto como un 850 en la PSU, la prueba que sea, sea igual de importante el cómo estamos, cómo nos tratamos, cómo nos sentimos dentro de la escuela, y el gran indicador es este, ¿cómo metería ya tu hijo a tu colegio? Y la respuesta es no, es porque la conveniencia no era tan buena, no lo pasaste tan bien, no fue tan significativo, ¿no? Es cuando me empieza a darse cuenta de eso. Quizás el Mati primero, y después yo, para que hable otra persona, digo yo. Dale Mati. Yo como, parte como, no sé, respondente, comillas, justo lo que comentaban, yo creo que, el punto clave, que me imagino que debe ser como la fuente, de por qué, hoy en día, nos preocupamos, y los colegios se preocupan, de los puntajes, de eso, y no tanto de, justamente, el bienestar, creo que también tiene mucho que ver, con la forma en la que lo medimos. Hoy en día tenemos un sistema muy marcado, muy claro, y dentro de todo, que ya funciona, para medir el rendimiento económico, para medir la asistencia, pero no tenemos una cosa así, tan universal, y tan funcional, en todas partes, para medir el bienestar. Entonces, justamente, como es más difícil medirlo, yo creo que también, eso influye muchísimo, en que no se busque tanto, el promoverlo, porque no hay indicadores claros, de qué, de dónde, o cuándo, se está consiguiendo, un mejor bienestar, cuando no. Y toda, tenés toda la razón, a nosotros nos pasa internamente, que cuando nos toca, como crear estos instrumentos, nosotros, hay poca bibliografía, las investigaciones son muy, son muy pocas, de hace pocos años, hay como dos, tres investigadores, en Chile, de Varela, y un par más, que son como los que han hecho todos, así como que todos los estudios, que tengan que ver con violencia, con ciberacos, todos son los mismos, compadre, hay poco, y además, lo que tú decís, por el indicador, cuesta crearlo, o sea, una vez tiene que construirlo, buscarlo, armarlo, para que pueda medir, y sí, yo creo que es verdad lo que tú decís, hay un hándicap también bien, bien grande, en poder cuantificar todo esto. Claro, y me imagino que también, cualquier progreso que se haga, debería ojalá venir acompañado, de algún sistema de medición, como relativamente, no sé, universal y objetivo, para medir estas cosas, porque al final, eso, también por un tema como de facilidad, para el, no sé, para el usuario, perdón, si se me corta un poco, estaba medio aportado en internet, pero, al final, lo mismo que decía esto Álvaro, de cuando, no sé, papá va a buscar un colegio para el hijo, claro, el puntaje PSU, como esos números que son fáciles de ver, entonces, si hubiera un número fácil de ver, también, como puntaje de, no sé, de bienestar, en general del colegio, o algo así, sería mucho más fácil tomar la decisión, y el hecho de que, la decisión fue influida por esto, y también incentivaría a los colegios, a trabajar más en estos temas, porque mira, ahora es público, qué tan bien, o qué tan mal es nuestro bienestar, dentro de nuestra comunidad, entonces trabajémoslo, porque todo va a darse cuenta, de que somos buenos, o de que somos mal, entonces creo que eso también, es un punto claro, y que debería incluirse en todo este sistema. Sí, nosotros en algún momento, como que soñábamos, y vendíamos la, como, pelábamos el cable, como, este sello BUP, nosotros a Brave Up, le decimos BUP, como internamente, entonces era como, pongámosle un sello BUP al colegio, y como que el papá, cuando entra a la página web del colegio, sepa que, BUP está acá, que estamos trabajando esto, que hay ciertos indicadores, que hay un trabajo, el colegio se está preocupando, como en algún momento, incluso, físicamente en el colegio, cuando tuve un colegio que tenía Brave Up, veía ahí un sello en la entrada, como, este colegio cuenta con Brave Up, y era un poco eso, como, contarle a la comunidad, que como colegio, nos estamos haciendo cargo de esto, puede que tengamos, disculpe la palabra, no, puede que tengamos, muy mala convivencia escolar, puede que tengamos muchos casos de ciberacoso, pero eso no quiere decir, que no nos estemos haciendo cargo, ¿cachai? o sea, como que hoy día, el típico colegio que te vende, que te dice, no, o sea, aquí no hay bullying, aquí no hay ciberacoso, ese es el colegio que más casos tiene, ¿cachai? porque no existe la convivencia perfecta, eso es imposible, conflictos van a haber, situaciones van a pasar, si el tema no es que no pasen, el tema es, cómo lo enfrentamos, cómo lo abordamos, cómo lo tratamos, ¿cachai? si al final, todos podemos opinar distinto, y despertando un día más enojado, y, o que se nos murió el papá, se nos murió la mamá, algo, no sé, alguien tiene COVID, y llegáis al colegio todo idiota, y puede que haya un conflicto, ¿cachai? como que eso puede pasar, el tema es cómo lo vamos enfrentando. Claro, lo que yo le quería preguntar a Álvaro, en verdad, tengo esta idea, en que el acceso a salud mental, como lo íbamos mencionando al principio, es un tema de, de ricos, por así decirlo, entonces quería saber, como si tu espectro de clientes, escolares, son efectivamente, colegios, ricos, entiéndose, como si se da eso. Sí, no, lamentablemente sí, o sea, hoy día nosotros, nuestros clientes, de más años, son los sagrados, el sagrado de Manquehue, el Grange, el Juanita Arbande, el San George, el Nido, el Santiago College, o sea, elite, 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 o sea, ni siquiera estamos hablando de, que ni yo tengo acceso, o sea, como verdad, otro mundo, otro mundo, sí, y es verdad, porque al final de cuentas, tenéis como, como más, ¿cachai? como que las, las necesidades básicas, ya están muy cubiertas, hay buenos puntajes, hay buen aprendizaje, está todo como andando, tal como, como decía Reza Matías, está como todo funcionando, entonces ahora, podemos un poquito, hacernos cargo de esto otro, pero, ya, eso es poco la realidad, pero sí que hemos visto, en los últimos años, un cambio también, porque, ya, se lanzó la ley, se ajustó la ley de violencia escolar, entró el concepto del encargado con violencia escolar, del manual, del protocolo, las sanciones de todo esto, ya se sabe cuántas sanciones, si un colegio no se hace cargo, nada, aparte de ser 2019, se integra el ciberacoso, como parte de la violencia escolar, en nuestro país, como ley, entonces también hoy día, el ciberacoso es considerable, el colegio no se puede hacer el tonto, y hay, como, bueno, hay como modificaciones en la ley, donde aparece qué hacer, y todo lo cual, entonces, hay un tema, político, y como legislativo, que ha normado, un poco hoy día, que todas las escuelas de Chile, se tienen que hacer cargo, por ley, o sea, ese es un tema que, que hay que hacer, pero no fue solamente eso, sino que también se disponibilizó, que los fondos CEP, que son los fondos de subvención, que son los fondos que se destinan, a los colegios vulnerables, aparte de poder comprar pelotas, poder comprar pizarra, poder comprar un data, poder contratar incluso profesionales, se puede ahora, destinar presupuesto, en convivencia escolar, y allí, eso nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, que cerramos la semana pasada, con la municipalidad de Pedro y Reserva, vamos a trabajar con la muni de Pedro y Reserva, estamos conversando con la muni de La Pintana, mañana tengo reunión con la muni de Copiapó, con Tierra Amarilla, con sectores mucho más vulnerables, que hoy día, al tener presupuesto, permiten un poco acceder a nosotros, y también, muy sincero, en el año pasado, cuando ya, previo a COVID, también en el break up, era mucho más caro de lo que es hoy, era mucho más presencial, y el precio también, era un tema que discriminaba, o sea, teníamos un pricing, que claro, para el mundo del emprendimiento, era maravilloso, porque todos nos celebraban, de lo que generábamos, y claro, muy sincero, también desde este mismo, en la ingeniería, Corfo, Startup Chile, y todo, amaban el precio, amaban lo que generábamos, por ticket de cliente, y todo el cuento, pero, seguían siendo, ese tipo de clientes, ¿qué pasó ahora? Como ya todo es digital, como ya nadie le tiene miedo, a los computadores, como ya nadie le tiene miedo, a la transformación digital, logramos nosotros, también digitalizar todo, y la propuesta, es mucho más barata, y al bajar los precios, baja un poco, esa necesidad, de que no te estoy comiendo, todo el presupuesto, de convivencia, sino que solo un porcentaje, y no ha pasado, que hemos estado, estas últimas dos, tres semanas, muy fuerte en venta, con puros colegios nuevos, con puros colegios, muy fuera del perfil tradicional, muchos colegios, que lamentablemente, este año, se vieron muy afectados, porque no lograron actualizarse, rápidamente al mundo digital, y dijeron, ya, vamos a partir del 2021, más ordenadito, y ahí estamos un poquito, nosotros entrando, pero sí, la sinceridad es verdad, o sea, sí, parten allá arriba, y cuando se dan cuenta, que los colegios más de elite, se están dando cuenta, que esto es importante, se están haciendo cargo, es donde empiezan a decir, como oye, parece que nosotros también, porque si ellos lo están haciendo, siempre es como, lo que empiezan un poco primero, pero sí, es la verdad, sí. Claro, es como las oí, y al final, como Chile intentando imitar a Europa, o Estados Unidos, como que sí. Exactamente, y al final, es como lo que hablamos también, en el mundo del emprendimiento, este validador, como a nosotros nos pasó, o sea, cuando el Grange estaba en la página, el Manqueo estaba en la página, nosotros es como, no pueden ser malos, porque si ellos lo están, ellos lo validaron, ellos lo aceptaron, es como que sí, hay un sello de calidad, como que también, en nuestro país, en nuestra cultura, como que nos pasa mucho eso, como que, si otro lo está haciendo, y ya lo hizo, y le funcionó, ya viene y jugamos nosotros, como que. Claro, debe ser por algo. Oye, y, como que me surgió la duda, yo no, o sea, conozco a Lucas, que es uno de los fundadores de Kimche, Lucas de Espinosa, pero no me manejo muy bien, como que es efectivamente lo que hace, y no sé si tiene sentido, que ustedes trabajen en conjunto, así como, hagamos un pack, Kimche Brave Up. Yo creo que sí, yo creo que sí, algún momento me escribió por LinkedIn, y yo creo que yo, o no le respondió, le respondió muy tarde, pero de algún momento, apareció esa idea, como que a mí, muchas veces me lo dijeron, porque, por lo que yo sé, por lo que yo sé también, yo no los conozco personalmente, yo solo soy fan de ellos, por el producto que tienen, pero lo que yo sé, que su contraparte, es más el jefe UTP, que el equipo de convivencia escolar, mi contraparte, es el equipo de convivencia escolar, más que el UTP, entonces, en ese sentido, por ejemplo, en cuanto a presupuestos, son presupuestos distintos, a contrapartes, son contrapartes distintas, objetivos, son objetivos distintos, entonces, en ese sentido, tú me decís, ¿podrías ir juntos? Si es que, es como yo creo que es, ningún problema, o sea, es como, Kimche Brave Up, para que tu equipo de convivencia escolar, y tu equipo de UTP, se me jodan, aparte o algo, ahí empieza el típico problema, del presupuesto, cuento para ti, cuento para mí, te lo cuento, pero, si es como yo creo, en esta como diferencia, yo sí, siempre he pensado, que podríamos hacer algo, yo admiro la pena que hacen, yo lo encuentro muy bueno. Bueno, por si acaso, va a estar en una mesa, después en la tarde. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, ahí para que le mande salud, que estuvimos pura hablando cosas buenas antes. Brave Up quiere trabajar contigo. Por si acaso, además hay un trato, en España también, dile, así como, tenía otra pregunta, respecto a su percepción, yo creo que igual es un poco ambicioso, pero igual, me lo cuestiono un poco, y con lo que dijo Mati, respecto a como las prioridades de los colegios, que claramente son, primero lo académico, y segundo, como bienestar, como en general, era, como ven un poco, yo ahora lo veo como una dificultad, pero el tema de que, porque al final, actualmente, como claro, uno busca como, o una de las razones de las que uno busca como ayuda, en tema de salud mental, o en general, claro, es como mejorar como la condición de uno, quizás para rendir mejor, o en distintas cosas, pero cuando uno está como inserto en un ambiente, como que es constantemente demandante, ya sea como en el colegio, como en el caso de ciberbullying, o bullying, como habíamos conversado, en el caso de la universidad, como en el tema del académico, como, o en los papers que han leído, en la investigación que han hecho, ¿cómo se puede como equilibrar eso? Porque muchas veces como, la universidad demanda tanto, el colegio, como la situación es tan demandante, que uno piensa que al final es como, un saco con un hoyo abajo, como que estoy intentando trabajar, pero todo el esfuerzo que me demanda, como que se está yendo hacia otra parte, y muchas veces como que es más fácil, como contener, 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 intentar como seguir adelante, porque si es que me detengo como a trabajar en esto, como que en verdad no voy a poder entregar en esto, que al final es como la obligación que uno tiene como ahí presente, y termina como por un, por explotar de cierta forma, ya sea en una situación como en el colegio o personal, entonces, ¿cómo han visto ustedes que se han tratado como estas, como estas distintas demandas al final, como en los casos, o por ejemplo, nunca he visto como en temas de bullying, que igual soy un poco como desconozco, si el sacar como un estudiante como de ese ambiente, como hay muchos estudiantes que a veces como se toman años a años como sabáticos o algo así, o deciden congelar, que muchas veces les sirve, pero en el colegio igual como que no veo que existan como muchas adopciones, como voy a congelar un año de colegio, o quizás retiro por salud como de cierto tiempo, claro, pero ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo el abordar a estas dos? ¿Cómo la demanda? Y claro, lo que uno necesita al final, en temas de salud. Oye, esa podría haber sido la pregunta de todo este seminario, porque yo creo que es una pregunta súper, súper, súper profunda, pero, yo siempre cuando analizo un poco el mundo educacional chileno, trato de compararlo con mi experiencia como estudiante escolar en Suecia un año, cuando me fui de intercambio, o sea, yo llegué a Malmo, a Suecia, al sur de Suecia frente a Dinamarca, y entré a un colegio, a un curso, a clase, y tenía que por lo menos cuatro de los ocho ramos que tomé, tener los azules para poder convalidar el año escolar, y no que tenía que volver a Chile a ser el cuarto medio, entonces fue como, dejo que estudiar, cuatro para que estudiar, bueno, obviamente hice matemática, español, inglés y sueco, dije ya, con eso estoy, eso salvo, y compara un poco qué es lo que pasa, y yo llegué con 17 años, tenía compañeros de 17 años, estábamos todos en lo mismo, y lo primero es que nuestro modelo educativo, nos mete en la cabeza a todos y a todas, este concepto de, la decisión más importante de tu vida, la prueba más importante de tu vida, es en 12 años, y tú te estás preparando los 12 años para ese momento, y si ese momento no lo haces bien, y si ese momento no es exitoso, y si ese puntaje no es suficiente, y no puedes estudiar lo que quieres, la carrera que quieres, fracasaste en la vida, a los 17 años, ¿cachá? Entonces, me pasó que cuando yo llegué a su sociedad, y me senté con mis compañeros, y les pregunté como, oye, ¿qué quieren estudiar? Y fue como, ¿estudiar cuándo ahora? ¿Matemática? No, ¿cómo es la universidad? Pero, yo todavía no voy a entrar a la universidad, ¿cómo entrar a la universidad? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a trabajar, yo voy a vender esto, yo voy a pintar, y se dan el permiso, ya obvio, estamos hablando de stress, es una de las mejores sociedades que a los 18 años, si te querían ir a vivir solo, te dan casa, o sea, ya, obviamente, el mundo ideal, el mundo ideal, el mundo ideal, ya, pero, pero, a lo que voy es que, te dan esa libertad de conocer, de aprender, de ver, de vivir un poquito, si para acá andamos con cosas, estamos desde los 6, hasta los 18 años, de 8 a 6 de la tarde, en un mismo lugar, en un mismo colegio, haciendo todo lo que nos dicen que tengamos que hacer, ¿cuándo realmente te diste cuenta si te gustaba algo o no? ¿verdad? ¿cachan qué quieren hacer? Son los que son doctores, y todo el resto, estamos ahí como, ah, ah, flotando y moviéndonos un poco, que es lo que queremos, entonces, siento yo que por un lado, cargamos mucho con esa presión, primero, de el cuarto medio, las notas, el puntaje, la PCU, la decisión de la vida, y lo segundo, este salir de la carrera pronto, joven, porque hay que empezar a trabajar, entonces sí, pero, yo tal vez a los 17 pensaba algo, y a los 21 pensaba otra cosa, y a los 31, compadre, estoy en otra, ¿cachan? tal vez si yo hubiera decidido, el día que he estudiado, no hubiera estudiado, ni cada vez ingeniería comercial, o tal vez, me entendía, no sé, cambia mucho un poco en ese sentido, entonces, creo que por un lado, es súper profundo ese cambio, que hay que hacer, para lograr un poco, soltar esa, esa como, esa como cultura, en cuanto del modelo educativo, que tenemos en el país, por un lado, siento que está, y lo segundo, para mí, y nuevamente, desde la ingenua, mi papá siempre dice, tú eres un soñador, un ingenuo muy grande, porque desde, desde ese, como la is un poco, el entender que la inteligencia, no es solo una, el entender que la inteligencia, no es solo matemática, el entender que si hay un músico, un artista, encerrado en esa clase matemática, sufriendo, hemos fallado como sociedad también, ¿está? Y no porque hayamos solo perdido, a una científica, a una matemática, a una programadora, vamos a fallar, no, a los artistas también, a los profesores también, a estas otras carreras, que muchas veces uno dice, no son para el modelo chileno, no es el colegio para ellos, tienen que tener un colegio especial, no, debiéramos también todos entender, que las inteligencias son distintas, que necesitamos otras cosas, entonces, para mí también, va muy fuerte, en ese como, como, insisto, es naif, tal vez, porque uno dice, ya, pero no hay mercado, no hay pega, y volvemos a, el ingeniero comercial, entiéndelo, desempleo, oferta, demanda, ya, lo entiendo, pero, estamos perdiendo talentos, simplemente porque queremos que todos sepan, la misma mitocondria, la misma célula, la misma cuestión, todos estandarizados, todos en el mismo uniforme, todos, y siento que, si hay una generación, así, es la del bien, es la generación Z, es la que demuestra que son todos tan distintos entre sí, todos tan dispares, todos buscando cosas, todos tan cambiantes, todos tan flexibles, que es como que, respondamos un poco a eso, creo que esa es la única forma, siento yo, insisto, es súper profundo, es súper complejo, porque no es solo mover la educación, es mover la malla de la universidad, es mover al consejo rector, chao Bárbara, abrazo, es mover todo, ¿me chai? Entonces, para mí va por ahí, siento que es difícil, que es más largo, pero siento que ese es un poco el cambio que hay que hacer, para poder cambiar un poco la cultura escolar. Benicio, yo que estaba pensando en una, como, ahora que mencionaste, no sé por qué de lo que dijiste, me acordé de lo que quería decir al principio, que, un poco uno dice, de lo de la generación Z, de la Yemacacha, un poco uno dice, esto es culpa de los boomers, pero también hay que analizar un poco que los boomers, tuvieron otro contexto familiar, contexto social, entonces, cada vez en casa, se está hablando mucho más, con menos tabú, al final, cosas sexuales, cosas mentales, salud mental, y me pasa un poco, que también esto ha tenido un efecto negativo, creo, porque, de alguna forma, lo mismo que mencionaba la Eli, como que uno empieza a sobreanalizar las cosas, como que empieza ahí, está ahí cuestionándote constantemente, si es que el otro que se está riendo, se está riendo de ti, o contigo, y perdí un poco, la capacidad, de reírte de ti mismo, por lo menos personalmente, a mí me cuesta mucho reírme de mí misma, soy como, como que casi que todo me lo tomo a pecho, o así parecida, como que, en mi opinión, basada en, en mí, el aprender tanto de uno mismo, como ya, como pensar tanto, el cómo voy a reaccionar a esto, que está bien, que está mal, de alguna forma, te ha hecho, te ha dado esa, esa incapacidad de relajarte un poco, de no sobrepensar las cosas, y la verdad es que no sabría, cómo poder retomar, ese lado del ser humano, de, como, esto lo pienso hablando con mi papá, como que, él había cosas que no se las cuestionaba, y quizás él hacía bullying, pero tampoco, también en ese tiempo no se llamaba bullying, entonces, cómo, cómo podríamos volver a ese, un poco, más relajado, ser como respetuosos, pero tampoco ser, sobreanalizados, no sé si, tiene algo que decir, al respecto. No, yo creo que, yo, yo creo que, yo creo que para nuestros viejos, no sé si a ustedes les pasa, pero, por ejemplo, para mi mamá, para mi papá, yo creo que, si ha sido un choque, ha sido un cambio, ha sido como un, wow, como, darnos cuenta de, de, no sé, actitudes patriarcales, muy metidas en la familia, que uno ahora, con la hermana grande, con mi hermana ya no sé, ella es doctora, titulada, hiperfeminista, que pone hoy día temas en la mesa, que uno dice como, no me había dado cuenta, ¿cachai? Como, así, de verdad, como muy desde la honestidad, del, en serio, intentar desconstruirnos, que sabemos que cuesta, que no es fácil, que no es inmediato, que no es automático, que la embarramos a cada rato, con muchas cosas que uno dice, y dice, ah, volví de nuevo a embarrarlo, pero en esa como intención de entender, uno también se ha dado cuenta, como, y la mamá y el papá como, hay un ejemplo que me diga muy claro, pero nosotros somos tres hermanos, Álvaro el mayor, Javier el al medio, Pablo el más chico, nos llevamos por un año y medio, entre uno y otro, somos muy seguidos, muy, muy, muy juntos y todos, porque mi hermana siempre nos decía, cuando el papá y el mamá se iban de la casa, y nos quedamos los tres solos, ¿quién cocinaba? ¿Quién ponía a la mesa? ¿Quién se preocupaba de que todos comiéramos? La hermana, no el hermano mayor, me dice, no el hermano mayor, la hermana, y ahí uno se da cuenta, desde ese momento, desde los seis años, compadre, estaba metido ese concepto, ese patriarcado ahí, ¿cachai? del día a día, entonces, claro, cuando ella lo cuenta, a mi vieja como que se le cae la cara, como que dice, pero hija, no le hay intención, y es como que, sí, mamá, tranqui, como que, también, no estoy como apuñalando toda la cuestión, pero, solo, pongámoslo, ¿cachai? Conversemos, lo hablemos, lo analicemos, y tratemos de no repetirlo, yo siento que hoy día nuestros padres, nuestras madres, están en ese como, constante, cuestionar, ir y venir, y como tú decís, porque al final, también ellos tuvieron papás, también ellos pueden decir, oye, pero es culpa de mi papá, que jamás me hizo esto, jamás me dio una esto, jamás me dio una posibilidad para contar cómo estaba, sí, también uno escucha y dice, chuta, sí, por verdad, eran otras crianzas, otros tiempos, como, no sé, yo creo que es que también, no sé si es perdonar, pero aceptar de dónde viene, como que uno también tiene como que, en ese sentido, a veces, yo con mi hermana como que lo peleo, porque es muy feminista, yo digo, ya, pero también, suelta un poco, entienda, entienda a los viejos también, ¿cachai?, si yo también quiero, pero también, vamos de a poco, porque tirémosle de a poquito, para que vayan como paso a paso, a veces, todo el balde de agua, no, no es, ¿cachai?, como que también siento que hay que ir entendiendo de dónde viene, y un poco ir acompañándolo, siento que, con esa pega también, es pegado a esta, igual como que siento que hay que hacer. Claro, pero, bueno, eso, sobre todo, pero la segunda parte del que, ahora, nosotros, al cuestionarnos tanto, también nos cuestionamos mucho las relaciones, y que quizá, no nos soltamos tanto, a comunicarnos con otros, no sé, si ahí la feña tiene, chau, este tema, gracias, algo que dice, estaba ahí, este tema, estaba escuchando, sí, bueno, qué buena, yo no me acuerdo, es una pregunta súper difícil, como, como ese tema, como de, dejar de eso, como dejar ese sobre análisis, que de repente uno tiene con uno mismo, si estuve toda esta raza igual, dándole vuelta a esa parte, o porque la verdad, no, no sé si tengo una respuesta, de hecho, creo que es algo que yo también me he cuestionado, y lo encuentro, lo encuentro de repente, como, no sé, como mirar la vida de uno mismo desde afuera, no sé si se logra entender, pero siento que uno muchas veces se pone como en la posición, de observar su vida, como que si uno no estuviese viviendo la vida de uno, sino que la está mirando de afuera, y eso tampoco es, muy saludable, ¿cachai? Como, entonces, mira, honestamente, no, no sé, como que creo que es algo que es importante cuestionarse, porque siempre uno tiene que tratar de ver como las distintas partes, pero claro, cuando uno lo piensa hacia el otro, súper de acuerdo igual con lo que decía Álvaro, como, la perspectiva con nuestros papás, por ejemplo, yo creo que mucho más de, de entrar como a este juego, de sacar en cara cosas, y de tirarlo todo, es un tema de ir aprendiendo de las mismas cosas, para uno quizá no irlas replicando, porque al final si empiezas a ir como a atacar a la persona, se cierra, y no consigues nada, ¿cachai? ¿Y qué gana uno simplemente diciéndoles las cosas? Si en una conversación, al contrario, podemos ir como construyendo, diciendo como, hoy ya, no sé, con los nietos, o con las próximas generaciones, la cosa va a ser distinta. Entonces, es como importante esa perspectiva como de apertura, y para eso no podía estar atacando. Pero respecto a uno mismo, me lo sigo cuestionando. No tengo una respuesta, la encuentro genial, pero es súper difícil. Es una pregunta bien abierta. Ya estamos en la hora, no sé si alguien tiene algún comentario final, como que le gustaría hacer, o si pudieron comentar todo lo que querían decir. Yo creo todo y más, yo quiero recomendarle una serie, no sé si la han visto, se llama This is Us, no sé si la conocen, si la han visto. Yo lloro cada capítulo, lloro cada capítulo, lloro cada capítulo, es un montón brutal, no, he hecho catarse, te juro, ha sido como, es hermoso. Pero, a mí por lo menos, no sé si alguien de aquí la ha visto, pero, a mí el análisis que me da, es un poco esto mismo que estamos hablando, de, no hay culpas de generaciones anteriores, no hay tema, es como una gran vida, que uno no se cuenta, se conecta, en todos los puntos, se conecta en cada momento, en cada cuestión, y de verdad, a mí por lo menos, esta como análisis de la culpa, en esta película como que he visto, he ido, vuelto el porqué, el qué pasa, el cómo impacta, pero no está tan bien hecha, es tan linda, es tan profunda, que te permita, a mí me ha pasado, no sé si lo veo, pero yo soy Randall, compadre, soy igual, todo obsesivo, compulsivo, y pasa, que uno se siente cómodo en algunos personajes, y se las recomiendo para que la vean, porque siento que, todos los que estamos trabajando, salumen de alguna manera, esa película, o esa serie más que nada, no genera algo, así que, es lo único que quería decir, muchas gracias, entonces, a todos por venir a la mesa, muchas gracias a nuestros panelistas, también, oye, ahora que, quiero decir una cosa, chiquitita, ahora que mencionaste el DCSAS, quizás, para alguna, otra oportunidad de conversación, como esta, me encantan estas mesas, porque, igual como que las miraba, así como, no sé si funciona, pero lo he pasado bien, muy bien, en todas las mesas, quizás, también para futuro, u otras, no sé, porque cuando quieran hablar, con sus amigos, el efecto de, 13 Reasons Why, como, eso, como, a nivel mundial, tuvo efecto, entre que positivo, y también negativo, que empezaron a copiar la serie, no recuerdo, no recuerdo, eso, no, en algún momento, en los colegios, para nosotros fue tema, onda, ven a hablar de esto con las familias, explícanles de qué significa, si te tienen que ver los niños, no, si hay que probar, no, de todo el cuento, y no es chiste, si las series generan realidad, también, los niños que están hablando de salud mental, es algo, para mí positivo, 13 Reasons Why, en ningún caso, iba a generar más suicidio adolescente, que era un poco la tesis, ¿cachai? como, no, porque hablemos de suicidio, van a haber más suicidio, al revés, yo creo que el cuestionamiento con la serie, más que hablar de suicidio, era que de repente, lo tendía como a romantizar, y en el fondo, la protagonista se suicidaba, pero seguía, seguía formando parte, de la vida de todos, y seguía, no estaba como muerta, ¿cachai? era como, bien vivo en la situación, entonces, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, pero cuando estoy como, quizá en un mood, como, no sé, pongámonos en un momento más trágico, resultado de examen, un momento más triste, o algo más pic, y digo, en verdad, este no es el momento para ver esta serie, por mucho que quiera verla, porque yo sé, que cuando veo una serie, como que condiciona, mi estado de ánimo, y sé que eso, como que, es algo que me va a costar, como quizás, salir de ahí, o voy a requerir, como, no voy a poder estar sola, como mucho rato, porque voy a estar pensando, como en estas cosas, entonces, igual requiere como mucho autoconocimiento, que quizá en el colegio, igual puede ser más tema, porque uno igual está como, entre que moviéndose, en qué es real, y qué no, qué pasa, y qué no. Exacto, exacto, y lo que tú decías, autocuidado, que es clave al final, porque lo que está hablando, es por autocuidado, como entender cuándo, y cuándo no, bacán, porque ando de correr a otra reunión, gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por asistir.